Los Samsung Galaxy A30 y A50 ya están disponibles de manera oficial en México Así es, sin previo aviso Samsung ya los ha puesto a la venta Y en esta ocasión te daré a conocer todo acerca de sus características, precio y disponibilidad de los mismos Por si estás interesado en adquirir algunos de estos dispositivos Y bueno, vamos a comentar que es esta gama A que se ha sacado Samsung últimamente Ya que anteriormente, en años desde el 2016-2017 lanzó esta gama de productos Samsung Que iba enfocado como que a la gama media, aunque los precios eran algo elevados En el canal analicé uno que otro dispositivo de Samsung de esta nomenclatura Pero en esta ocasión ha optado por traernos dispositivos un poquito más baratos Se ha enfocado a la competencia en la gama media y creo que le puede salir muy bien Si hace una gran calidad precio En esta ocasión estos A30 y A50 están ubicados arriba de los M10, M20 y M30 Que llegaron hace algunas semanas a México Y obviamente en acabados, en características son un poquito mejores Podemos ver la estética ya que estaremos delante de un acabado en cristal Y también vamos a tener un acabado más premium Un dispositivo un poquito más grande con mejores características Y pues bueno, vamos a empezar comentando al Galaxy A30 Este dispositivo cuenta con una pantalla de 6.4 pulgadas Con resolución Full HD+, la tecnología Super AMOLED Y el formato de la imagen 19 novenos gracias a Notch En forma de gota de agua que encontramos en este dispositivo En las interioridades encontraremos el procesador de la misma Samsung El Exynos 7870 En el almacenamiento tendremos 3 GB de RAM Y 32 GB internos ampliar en tarjetas micro SD La batería estará a cargo de 4000 mAh con carga rápida evidentemente Una carga rápida que esperemos que sea razonable y que sea competente Vamos a incorporar Android 9.0 Pie Una de las últimas versiones del sistema operativo Y por métodos de desbloqueo Encontraremos un sensor de huellas datilares en la parte trasera Y un desbloqueo facial gracias a la cámara frontal Y a eso vamos con las cámaras Ya que encontremos una doble cámara trasera Así es, el primer sensor es de 16 megapíxeles Y el segundo es de 5 megapíxeles Y el selfie estará a cargo de un sensor de 16 megapíxeles Que pues obviamente Samsung lo hace muy bien en los selfies Esperemos que esta no sea la excepción Y pues estos dispositivos En primera instancia este Galaxy A30 Ya que ya hemos mencionado sus características Pues vamos a mencionar su precio Ya que llegó a México de manera oficial Gracias a la tienda Itzelcel, la tienda Claro Shop En línea Por un precio alrededor de los 5.499 pesos mexicanos Un precio pues que se dispara un poquito En cuanto a la competencia Ya que la competencia está un poquito más abajo Pero que creen que en Walmart lo encontré más barato Y te dejaré el link de compra acá en la descripción Lo encontré alrededor de los 4.300 pesos mexicanos Creo que por ese precio es una gran opción Un Samsung, recomendarlo en ese precio Pues era algo imposible en los años anteriores Pero en esta ocasión creo que puede ser una gran opción Y espero tal vez en algún futuro analizar este dispositivo Y pues vamos a pasar ya con el siguiente El más grande, el más equipado El cual es el Samsung Galaxy A50 Este dispositivo va a montar la misma pantalla Si es el mismo tamaño Tendremos los mismos 6.4 pulgadas Con resolución Full HD Plus Y la tecnología Super AMOLED El formato de la imagen 19 no menos Prácticamente la misma pantalla Que su hermano menor Eso sí, donde hay un cambio es en el procesador Un procesador un poquito más potente Igual el procesador de Samsung El Exynos 9610 Un procesador pues ya más potente Más decente Que pues vas a poderle sacar un poquito más de provecho Y en cuanto al almacenamiento Queda a cargo de 4 GB de RAM Y 64 GB internos Ampliar mis tarjetas micro SD Y la batería también va a ser prácticamente la misma 4000 mAh con carga rápida Porque sin carga rápida No se que haría Samsung en la gama media Y pues también incorporaremos En la misma versión de Android 9.0 Pie Que no está nada mal Y donde encontraremos un upgrade Un plus en este Samsung Galaxy A50 Es en los métodos de desbloqueo Porque no es por el desbloqueo facial Que va a ser el mismo que encontramos en el A30 Sino que vamos a incorporar un sensor de huellas dactilares En la pantalla y se convierte en uno de los primeros dispositivos En llegar a nuestro país Con esta posibilidad de desbloqueo Que pues estaba reservada a los gamas alta Y en esa ocasión lo tendremos Pues por un precio un poquito más asequible Y vamos con las cámaras Ya que tendremos triple cámara trasera Así es El primer sensor es de 25 megapíxeles El segundo es de 5 megapíxeles Gracias que se encargará del efecto bokeh Y el tercer sensor es de 8 megapíxeles Y en la parte frontal tendremos un sensor muy cuantioso En cuanto a pixelaje 25 megapíxeles Y creo que aquí Pues esperemos que los selfies estén un poquito mejor definidos Y ahora vamos con el precio de este Galaxy A50 Ya que como te lo he comentado Llegaron estos dispositivos pues Primeramente por la página Intelcell La página Claro Shop Y llegó por un precio Que se me hacía un poco caro De 7.999 pesos mexicanos Un precio pues algo arriba de la competencia Por viendo como están apretando otras marcas Pues era un precio pues que se iba a las nubes Y obviamente lo volví a encontrar más barato en Walmart Por 6.700 pesos mexicanos 6.750 Alrededor No me acuerdo muy bien el precio Te dejaré los links de compra acá en la descripción De los dos dispositivos Y pues obviamente por ese precio Ya es un poquito más atrayente Creo que puede ser una gran opción Comprarte este Galaxy A50 Y creo que es atractivo Habrá de probarse este dispositivo Y ver si en verdad Las expectativas Pues son buenas De este dispositivo Y pues nada Dime en los comentarios Que opinas acerca de esta nueva Gama de productos Samsung Galaxy A Series Ya que pues Samsung Está enfocando la gama media Y creo que le puede salir Muy bien la jugada Así que espero que te haya gustado Este canal de este video Espero que me regrese Y te suscribas a este canal Yo me despido Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!